Música Investigadores científicos zacatecanos en el extranjero ¿Cómo viven el confinamiento? Conoce sus testimonios en informativo con ciencia Música Estoy estudiando mi doctorado en la Universidad Laval en la provincia de Quebec en Canadá y mi proyecto de investigación trata sobre el modelado matemático, simulación y el control de procesos para la industria del procesamiento de minerales No estoy trabajando así como con materiales físicos, sino las industrias mineras que están aquí alrededor de la ciudad de Quebec nos envían datos Entonces nosotros usamos esos datos para tratar de representar el proceso real con modelos matemáticos Entonces lo que nosotros hacemos es diseñar estrategias de control para que ellos puedan, digamos, mejorar su productividad sin tantas intervenciones de los operadores en las plantas Yo comencé en septiembre del 2016 y ya estoy en mi último año, estoy justo en la etapa de escribir mi tesis Curiosamente, bueno, aquí la universidad realiza normalmente muchas actividades para los estudiantes Entonces justo esa semana nosotros íbamos a ir a una actividad grupal de la universidad Y de repente nos empezaron a llegar correos que se cancelaban esas actividades y se estaban cancelando todas las actividades Y un poco más tarde nos empezaron a llegar correos que se iba a cerrar la universidad Que teníamos dos días para ir a recoger nuestras cosas porque no íbamos a tener acceso algunos meses Entonces empezaron a darnos instrucciones que el trabajo iba a empezar a hacer en casa Los que no tenían trabajo de laboratorio ni nada presencial pues tenían que quedarse en sus casas Y al menos en mi caso no me afectó tanto, ya estoy escribiendo mi tesis Y mi trabajo es más simulación que presencial, entonces podemos decir que mi computadora es mi laboratorio Me tocó mucha suerte, mis dos directores están muy atentos de mi trabajo, de mi redacción y he avanzado muy rápido Pienso que todo el mundo ha tratado de adaptarse un poco Entonces por ejemplo algunos amigos han organizado reuniones virtuales por Skype o Zoom o Teams Y hemos hecho como tipo juegos, como trivias o no sé A pesar de que no estamos físicamente seguimos mucho en contacto Al menos aquí en la ciudad donde estoy la gente es muy consciente y es muy respetuosa de las instrucciones que dan gobiernos Que dan seguridad, protección civil por ejemplo Cuando uno va aquí al supermercado, a las farmacias o a cualquier lugar tienen muchas medidas, la gente las sigue Entonces yo diría que me siento muy seguro aquí al menos La universidad aquí ha estado desplegando muchas herramientas para las reuniones virtuales, para videoconferencias Cuando yo entré aquí al doctorado me dieron dos opciones Que era un proyecto que era muy similar al mío de maestría y este que estoy haciendo ahorita Entonces creo que me ha servido para aprender muchas cosas diferentes Y sí, en general me quedo con una buena impresión de mi proyecto Y tengo planes para con mis mismos directores empezar un postdoctorado Haciendo un poco más de lo mismo, como para reenforzar todo lo que se aprendió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!